Ahorra la declaración de la renta gracias a tu hipoteca. Existen varios factores para deducirte hasta 2000€ en la declaración de la renta gracias a tu hipoteca, pero eso sí, necesitas cumplir estos factores. Uno de los más importantes es la fecha en la que se formalizó la hipoteca, siendo el 1 de enero de 2013 la fecha límite para poder deducirte en la declaración. Además, es fundamental que ésta sea tu residencia habitual y que ya te hayas deducido en la declaración de la renta de 2012 o años anteriores. Si por el contrario la firma de tu hipoteca fue después del 1 de enero de 2013, estos son los casos en los que podrías deducirte 1. Si se han pagado cantidades antes del 1 de enero por ampliación o rehabilitación de la vivienda habitual. 2. En el caso de que se haya adquirido la vivienda antes del 1 de enero o se hayan pagado plazos antes de esta fecha. 3. Siempre que se haya pagado antes del 1 de enero de 2013 para rehabilitación de edificio adecuándolo a personas con discapacidad. Si quieres más información sobre este tema, visítanos en lainformacion.com. ¡Gracias! ¡Gracias!